Quiero que lo vea la gente ¿Pero qué es esto, tío? Que estoy en caída Pero si es que... Yo no entiendo nada, de verdad Estás usando cheto Claro que estoy usando cheto Los chetos de ser inmortal Porque claro, tengo uno de vida permanentemente Tócate los huevos, si puedo andar Madre mía, pero ¿qué pasa? Dios mío Ah, ya puedo andar O sea, estoy a uno de vida Yo creo que soy inmortal ahora mismo ¿No me atacan? Claro, es que estoy... Bueno, tío Esta es la estrategia, ¿eh? Ya está Si lo haces bien, eres inmortal Y no te veas Eso sí, estoy un poquito harto del filtro este rojo que tengo, la verdad O sea... No veo demasiado bien Pero claro, soy inmortal Todo lo compensa Vaya bug, loco Vaya bug El bug de Outriders 2.0 No voy a llamar este vídeo Claro que lo estoy grabando Porque es espectacular El otro fueron 14 segundos Esto está siendo... Vamos, jornada completa Está un poco bugueado el ilusionista, me dicen Vale, este está... Mira eso, tío A ver si ahora pudo... Se está moviendo a cámara lente A ver si ahora pudo salir A ver si ahora me van a quitar mi mega hack No quiero, ¿eh? La verdad es que me gusta estar a uno de vida Y no morir Yo creo que sí Yo creo que ya seré persona ¡Ah, gracias! Bueno Vale Pero déjalo, ¿eh? No sea aquello que... Te vuelva a pasar otra vez Claro, porque yo estoy abundando la reina Y hay que pasar olímpicamente de la reina Habréis tenido... Habréis tenido... Yo no sé cómo habrá sido Pero habéis tenido que fliparlo O sea... Verme disparando... A ver, yo lo que he flipado pepinillos Yo lo que he flipado pepinillos Es que he tenido que echar el temblo Para poder aquello acercarme Normal Porque es una toca de huevos Que los hace temblar Y cuando por fin aquello me han dejado Aquello revivirte Veo aquello que te levantas Y... Disculpa, pero si está muerto ¿Qué coño hace en pie? Claro, claro Y es que tú imagínate mi circunstancia A ver, yo sé que me he quedado a cuadros Yo estaba jugando Al principio estaba disparando agachado Luego mi personaje se ha levantado Y empezó a disparar de pie Que hecho, vale A ver, ya está bien de darme la del pulpo Subnormal de mierda Coño con la reina de los huevos Pues hala Recibe, guarra Que no, coño Que no me voy a apartar Pues salí a los otros Sí Sí, pero esto es dura de cojones hoy No sé por qué Hombre, en el nivel 50 somos tres Eso también Eso tampoco ayuda Sí, pero nunca hasta toca pelotas Hombre, porque Milo Porque Milo viene a un nivel muy bajo El pobre Y claro No, no Me refiero En otras ocasiones Que no estaba Milo Estábamos con un Con un Con un Guiri Y no era ni la mitad Claro, que está el subnormal aquí Buggeándome la La reina es mía, cojones No te me escapas Está un tiro Gracias Vale No sé quién se lo ha cargado Pero Creo que ha sido tú Y tú, Milo, ¿cómo me has visto a mí? Volando, ¿no? Bueno, así Yo me he visto Ya está bogeado Cojones, tío Puto trepador de los cojones Ala, cuatro temblores Cuando digo Cuatro terremotos Cuando solo tengo uno Ala, qué pedazo de carrera ¿En serio? Uy, uy, uy Esta 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 expedición Esta bogeada No, lo siguiente Ahora Carne picada de De alfa No voy a parar de grabar Porque ya es evidente Que ya esto ha pasado Pero, madre mía Es nada, tío Si es que hay que Hay que darme porrazos O sea, cuantos más porrazos Más ganas Lo veo bien A ver, este está Joder, tío De verdad Qué joputa Claro Oye, ¿por qué solo me trago yo Las áreas de efecto De los proyectiles esos? Yo también me las he tragado, ¿eh? Estoy un poquito Harto, la verdad De tragármela siempre No eres el único De hecho Milo se las está viendo Deseando aquello Con el trepador de las narices Claro, yo si no me fuera Al juego Como un powerpoint Lo mismo podría hacer algo Pero el problema es que Vamos Y esto no tiene un telediario Lo veo como una presentación Del instituto, ¿sabes? Entonces, claro Lo mismo No es un poco No es cómodo para jugar Bueno, ya está Falta solo uno Y los pajaretes Ya, bueno Eso Y el mastodonte ¿Dónde está el tío? Ahí atrás Tuyo No, no Sí ¿Dónde estoy yo? Porque claro Con el trepador Esto es jauja ¿Sabes? La fantasía de teletransportarme Es una experiencia Yo me veo que estoy de pie Pero de repente Puedo estar tumbado O muerto También es otra opción Hombre, por fin El trepador fuera Esto ahora será un poco más normal Sí, ya irá bien Yo, claro Juego, es verdad Tiene Milo al alfa ahí Pero no le puedo ver Cierto es Es verdad Es invisible Es el conocido caso Del alfa invisible Vale, tío El punching Vale, entre un alfa Que me hace el 1, 2, 3 Y el chucho este de las narices Que me hace otro tanto Venga, no igual ¡Claro! ¡Wuuu! Venga, a volar ahí Venga, ataques entre 5 La verdad es que me ha gustado No te voy a engañar Es algo que me ha molado Digo, pero Henry, que Has estado un pelo aquello de Claro, pero como no había estado un pelo Si ha venido el alfa Tres bichos de estos Nada, no nos sacamos el Bueno, puedo que la plata así Si no se me ultra buguea esto La plata no lo tengo yo muy claro Va a ser un bronce de estos aquello Bronce bug Si, pero que eso tampoco ha sido culpa nuestra Me refiero No, pero A ver A mi se me buguea el destructor Se me buguean las habilidades Que le he puesto aquello Para hacer más daño Y encima de aquello Aparecen los trepadores Toca pelotas Que se Nos buguean aquello Los personajes de la puta partida Venga, hombre Vale, este maestrodonte nunca ha sido tan duro O sea, no Ya está Es lo que te estaba intentando decir La reina tampoco ha sido nunca tan dura Es decir, se nos ha bugueado la expedición Y ya está Claro, super salto aquello sin venir a cuento Y ahora me lanzo la habilidad multiplicada por tres Muerto Bueno, 37.000 módulos No te vienen mal Pero vamos No ha tenido ni puto sentido esta expedición La verdad No, no Para nada